La Patria Vecina La Patria Vecina Campeón ¿Están los competidores preparados? ¿Todavía? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿En señal? ¿Todavía? ¿Todavía? Aaron Filipe Y Juan Hernández ¡Viene a arrancar! Alonc y Nico Hernández de Costa Rica de Puerto Panamá Este sistema es patrocinado gracias al grupo 23 Alonc y Nico Hernández Ahí los veo como van Daniel, sin problema en la pista Se han hecho curvo, muy difícil la curva Ahí van Alonc y Nico Hernández Por favor, las personas Vamos a desalojar el área a la pista, por favor, me da como cuarto visto esto. Corostini, Juan Hernández, Costa Rica, de su buena amada. Ahí está, está con gran salsa en esos pies. Vamos pasando sin problema, vamos a ver cómo les va en la última cosa. El agua se está aproximando, muchachos, así que no se preocupen, porque les gustan las lluvias. Por favor, como quiso aviso, se dará a las personas que desaloquen la pista. Los que no pertenecen, ahí está Juan Hernández y Harold Phillips. Ahí está estos muchachos peleando y vamos a servir, que vamos a ver. Ahí está Harold Phillips en la delantera. Vale Harold Phillips. Mira Juan Hernández, ha quedado incluso sin problemas. Y... ...a un vehículo excelentemente muy bien armado en Torrera. Vamos a ver, estamos puliendo los sensores. Sensores bien. Sensores bien. Vamos, el amigo Moro va a dar la partida. Ready. Vale la partida, el amigo Juan Hernández. Suzuki Verde. El amigo... Harold Phillips. Juan Hernández de Costa Rica. Samurai Verde. Excelente vehículo. Harold Phillips teniendo algunos problemitas en la curva. El amigo Juan. En Costa Rica. En Costa Rica. Costa Rica representando. Amigos, Harold Phillips. Tremendo tiempo. Preparados, preparados. José. José Artesio. José Artesio. José Martesio. José Artesio. tremendo tiempo, patrocinitos, vamos a ver, 1 minuto 20, 1 minuto 20, Harold Phillips, tiene el amigo Juan Hernández de Costa Rica, es un Samurai, Juan Hernández, sorteando con,